Esta definición se dio en un marco de acuerdo con los movimientos sociales, entendiendo que el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho un esfuerzo de abrazar y alcanzar a muchos hogares que en la Argentina no han tenido trabajo, pero que esta herramienta empezó hace un tiempo a tener dificultades en la búsqueda de la construcción de una Argentina con trabajo, con producción, y en la búsqueda del crecimiento, que es el sendero que le quiere dar al país el Presidente de la Nación. El límite del techo es un límite que impone este decreto al Ministerio de Desarrollo Social buscando justamente trabajar articuladamente las políticas de desarrollo social en articulación con el Ministerio de Trabajo. Es un límite que busca no ahorrar partidas presupuestarias, sino redistribuir las bajas en políticas concretas de apoyo a lo que denominamos las políticas de banco de herramientas, máquinas, herramientas, líneas de producción que amplíen las capacidades productivas, que amplíen los saberes de esa enorme cantidad de hombres y mujeres que necesitan el potencial trabajo, pero mucho más necesitan del acompañamiento del Estado para poder claramente entrar en un sendero de producción. Lo que estamos haciendo con esta medida es seguir fortaleciendo el decreto 551 que busca seguir ampliando las capacidades de la búsqueda del trabajo registrado, de aquellos que hasta hoy tienen solamente el potencial trabajo. Esta es una medida clave y central para seguir acompañando parte de la decisión del Presidente de la Nación de seguir construyendo más trabajo registrado en la Argentina para todas y todos. Sigue abierta la instancia de diálogo, entendemos que darle a este decreto el acompañamiento de todos y cada uno de los beneficiarios del potencial de trabajo sería imposible, pero sí le puedo asegurar que hay una gran cantidad de movimientos sociales que adhieren a esta idea de que el Estado tiene que ampliar sus capacidades productivas con una batería de políticas que se van a implementar a partir de este decreto. Y eso es lo que también buscaban en el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos convencidos que el camino es fortalecer las capacidades y los saberes y las experiencias de aquellos que tienen en su experiencia y en su expertise esa potencia laboral. Lo que tenemos que hacer es encontrar las herramientas para que ese trabajo registrado sea alcanzado de una vez y para siempre. Responder con los elementos y las herramientas que hoy tenemos, que son capacitación, entrenamiento y también subsidio. Subsidio a través de la parte de una cuota del salario y a través de una desgrabación de las contribuciones patronales. Trabajamos permanentemente por articular ese tipo de herramientas para poder dar respuesta. Y no solo a lo que es el trabajo vegetativo, sino que nuestro trabajo con las cadenas de valor hoy está orientado, por ejemplo, a las energías renovables, al hidrógeno verde. Esto, además, a lo largo y a lo ancho del país. Es un trabajo federal que realizamos con los sectores empresarios y con las autoridades de los ministerios o carteras de trabajo de cada una de las provincias.